Le va un correo para mí, soy mi compa R6 Y aquí lo tenemos sacando en la paleta de más panchito y el guiado Para que lo chequen Soy mi compa, mi mundo Era un día muy tranquilo El sol brillaba muy fuerte Los guachitos de rutina De repente checando que el liter El ambiente muy sereno El equipo del señor También se encontraba alegre Pero panchito nervioso Dijo y se acababa mi suerte La santera lo predijo Hoy será el día de mi muerte Cuando él no le dijo a Pancho No se preocupe, compita Sabe que voy por delante Y aquí su escolta lo cuida Vamos a cuidar la plaza Panchito en la carabala Llegó al retén de los guachos Subió tiro a sus cuarenta Se escucharon seis balazos Los guachos Los guachos le respondieron Escucharon rapanazos Algo el cebaco sonríelito Los guachos le respondieron Con mirar la base en las manos Las noticias publicaban Las noticias publicaban De eso que había sucedido Tres guachos quedaron muertos Una madre y su hijo Mancho no podía creerlo Había matado a su esposa Y a su hijito tal querido El diablo como traiciona Se apuntó el arma en la boca Así termina esta historia Así termina esta historia